Es necesario ser dirigido por el Espíritu Santo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Pero descendió en el poder del Espíritu Santo Y anduvo haciendo bien, libertándolo cautivo Dándole vida a los ciegos Levantando a aquellos paralíticos Aquellos que estaban muertos Eso dice Jesús que Él lo hacía por el dedo de Dios Por el dedo de Dios Jesús echaba fuera a los demonios Por el dedo de Dios Cristo sanaba a los enfermos Dios también quiere hacerlo contigo Como lo hizo con los discípulos El Señor dijo que sobre su sierva, sobre su siervo Él derramará su Espíritu Y ellos podrán caminar en el poder del Espíritu Santo Sus palabras serán repaldadas con poder de lo alto Las almas serán salvas Los cautivos serán libres Los endemoniados serán libres Porque donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Y la tiniebla tiene que retroceder Porque donde Dios llega Las almas tienen que cambiar Que Dios te quiere enviar en el poder del Espíritu Santo Para que su palabra también sea repaldada con milagros, prodigios y señales Dios no te va a enviar a hacer su voluntad Solo Él te va a enviar con su Santo Espíritu Jesús dijo El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad o cautivo A dar vista a los ciegos Y a predicar el año agradable del Señor La Escritura nos enseña Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo Y poder a Jesús de Nazaret Y este anduvo haciendo bienes Sanándoos a los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Si queremos ser efectivos en la obra de Dios Debemos de depender del Espíritu Santo Porque sin el Espíritu Nada podemos hacer Si queremos ser exitosos en la obra de Dios Debemos de ser llenos dirigidos por el Espíritu Santo La palabra de Dios dice que los que son guiados por el Espíritu Estos son hijos de Dios Jesús le dio un mandato a los discípulos y le dijo No se vayan de Jerusalén Hasta que no sean invertidos del poder de lo alto Jesús dijo Yo rogaré al Padre y Él rogará a otro Consolador El Espíritu Santo El quien lo guiará a toda verdad El Espíritu Santo tomará de mí mismo Dijo Jesús Y les enseñará todas las cosas Cómo debemos de conducirnos Y hacer la obra conforme a la voluntad de Dios Porque el Espíritu Santo es quien lo capacita Quien lo habilita Quien lo empodera Para poder hacer la obra de Dios efectivamente Pues no es con nuestra propia fuerza Sino con su Santo Espíritu Por eso debemos de ser colaboradores Trabajar con Dios Para poder hacer su voluntad Y hasta el día de hoy Es el Espíritu Santo quien abre los ojos a los ciegos Quien levanta a los paralíticos El Espíritu Santo fue quien resucitó a Cristo de entre los muertos Quien resucitó a Lázaro El Espíritu Santo fue quien libertó a aquel endemoniado gabareno El Espíritu Santo es quien le da poder a la iglesia Para predicar la palabra con de nuevo con unción Con autoridad Es el Espíritu Santo quien convence de pecado Es el Espíritu Santo quien dirige la iglesia La obra no será efectiva porque sin el Espíritu nada podemos hacer Los discípulos veían como Jesús echaba fuera demonios y salaba a los enfermos Y ellos no le preguntaron Como debemos echar fuera demonios Como debemos sanar a los enfermos Ellos le dijeron a Jesús Enseñanos a orar Porque si tenemos una relación con el Espíritu Santo Él nos guiará a toda verdad Porque nosotros entendemos y creemos Que sin el Espíritu nada podemos hacer El Espíritu Santo es quien hace todas estas cosas Él dijo que sobre los posteros tiempos derramará su Espíritu sobre toda carne Y vosotros serán llenos del poder de los atros Y la palabra que sale de su boca no volverá vacía Sino que harán el efecto ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien hace todas las cosas El Espíritu Santo es quien va a convencer de pecado Mientras se predica la palabra que el Espíritu Santo está poniendo en tu boca Dios también va extendiendo su mano Y por el dedo de Dios que es el Espíritu Santo Los demonios tendrán que huir Los endemoniados serán libres Y los que están atados a los vicios A la prostitución A la inmundicia de este mundo Al sistema de este mundo El Espíritu Santo lo va a libertar Pero nada podemos hacer sin el Espíritu Santo Si somos dirigidos y caminamos bajo el poder del Espíritu Santo Milagros sucederán Cuando Pedro fue lleno del poder del Espíritu Santo Dice que hubo un paralítico que estaba parado en la puerta Llamaba Betenda Y él le dijo Yo no tengo plata ni oro Pero de lo que tengo te doy En el nombre de Jesús Levántate y anda Y él se levantó creyendo esa palabra Porque el Espíritu Santo estaba repagando la palabra de su boca Cuando Pedro comenzó a predicar lleno del Espíritu Santo Dice que personas comenzaron a decirle ¿Qué tenemos que hacer para hacer salvo? La Biblia enseña que con la sombra de Pedro Con la sombra del poder del Espíritu Santo Que estaba sobre Pedro Los enfermos se sanaban Y los discípulos llenos del Espíritu Santo Daban testimonio de que Cristo había resucitado de entre los muertos Que la tumba estaba vacía Y que Jesús había resucitado de entre los muertos Y eso es lo que hace el Espíritu Santo Que te da poder, unción y autoridad Para predicar la palabra Y así mismo él va extendiendo su mano Confirmando la palabra que sale de la boca de Dios Con prodigios y señales El Espíritu Santo también te quiere usar de tan gran manera Pero Dios no te quiere enviar a predicar solo Sino que quiere enviar al Espíritu Santo Él quiere enviarte en el poder de su Santo Espíritu Porque sin el Espíritu La obra que tú estás haciendo para el Señor No será efectiva Pero si tú colaboras Si tú trabajas con Dios Dios va extendiendo su mano Rompiendo todo cerrojo Toda puerta de bronce Todo lo que quiera detener la obra del Señor Será despedazada Será quitada Porque Dios irá contigo como poderoso gigante Y su obra será confirmada Por medio del poder del Espíritu Santo Que reposa sobre ti Para anunciar las buenas nuevas de salvación Para dar vida a los ciegos Para libertar a los cautivos Para desatar todas ligaduras de la tiniebla Para que las almas A través de la palabra que Dios pone en tu boca Con unción Los yugos se van a pudrir Las enfermedades tendrán que dejar los cuerpos Porque el poder del Espíritu Santo Reposa sobre ti Y Dios va a repartar su obra Porque muchos altares van a caer Pero será por la intervención Del poder del Espíritu Santo Que reposa sobre ti El poder del Espíritu Santo Va a reposar sobre ti Porque Dios está trayendo una impartición En estos últimos tiempos Él dice Yo derramaré mi espíritu sobre toda carne Para anunciar lo que va a pasar Y lo que ya pasó Que Cristo murió Resucitó Y viene a traer Establecer su reino Su gobierno Su poder Sobre la tierra Y es necesario Que te lleno del poder Del Espíritu Santo Para poder anunciar Esta buena nueva de salvación Con de nuevo Con unción Con autoridad Y con poder Y la manifestación Del poder De lo alto Que va a reposar Sobre ti Pero tienes que tener Una relación Con Dios Tienes que tener Una relación Con el Espíritu Santo Para que Él te guíe A toda verdad Como debes de conducirte Conforme a la voluntad De Dios Pues tienes que entender Que con tu propia fuerza Nada puedes hacer Tú no puedes sanar A un enfermo Libertar a un cautivo Tú vas a predicar La palabra Que el Espíritu Santo Pone en tu boca Pero es el Espíritu Santo Quien va a convencer Es el Espíritu Santo Que va a libertar Es el Espíritu Santo Que va a traer Una nueva impartición De dones Sobre aquellos Que están escuchando La palabra Que Dios ha puesto En tu boca Es necesario Ser dirigido Por el Espíritu Santo Jesús fue llevado Por el Espíritu El desierto Pero descendió En el poder Del Espíritu Santo Y anduvo Haciendo bien Delibertando Lo cautivo Dándole vida A los ciegos Levantando Aquellos paralíticos Aquellos que estaban Muertos En el muladán Cristo lo levantó Y volvieron a vivir Pero todo eso Dice Jesús Que Él lo hacía Por el dedo de Dios Por el dedo de Dios Jesús echaba Fuera a los demonios Por el dedo de Dios Cristo sanaba A los enfermos Por el dedo de Dios Rompía toda ligadura Toda opresión De Satanás Y Dios también Quiere hacerlo contigo Como lo hizo Con los discípulos Los discípulos dijeron Señor en tu nombre Echamos fuera demonios Sanamos enfermos Pero Jesús le dijo Procuren Que el Espíritu Santo Este con ustedes Todos los días De su vida Procura Que el Espíritu Santo Sea tu amigo Quien te diga Como debe de conducirte Como debe de hacer Las cosas Porque sin el Espíritu Nada podemos hacer Porque sin el Espíritu La obra de Dios No será efectiva Pero si Dios te envía No te va a enviar Solo a hacer la obra Sino que te va a enviar En el poder Del Espíritu Santo Sino que tú vas a caminar Dirigido por el Espíritu Santo Sino que también Una cobertura de Dios Padre estará sobre ti Y Dios irá delante de ti Rompiendo todo cerrojo Toda puerta Que se ha levantado Para detener La voluntad de Dios Y esta impartición Es para ti El Señor dijo Que sobre su sierva Sobre su siervo Él derramará Su espíritu Y ellos podrán Caminar en el poder Del Espíritu Santo Sus palabras Serán repaldadas Con poder De lo alto Las almas Serán salvas Los cautivos Serán libres Los endemoniados Serán libres Porque donde está El Espíritu del Señor Allí hay libertad Y la tiniebla Tiene que retroceder Porque donde Dios llega Las almas Tienen que cambiar Donde Dios llega Nadie puede quedarse Indiferente Algo de Dios Dios va a hacer En tu vida Pero tienes que buscarle Porque Él dice Que el que me busca De todo vuestro corazón Ese me va Y aunque Dios Te quiere enviar En el poder Del Espíritu Santo Para que su palabra También sea repaldada Con milagros Prodigios Y señales Dios no te va A enviar A hacer su voluntad Solo Él te va a enviar Con su Santo Espíritu La persona Del Espíritu Santo Que te dirigirá A hacer la voluntad De Dios Vas a caminar En el Espíritu Vas a lleno Del Espíritu Y vas a hacer La voluntad De Dios Pero guiado No con la cobertura Del Espíritu Santo Y la manifestación Del poder De lo alto Padre en el nombre De Jesús Sobre tu sierva Sobre tu siervo Que esté escuchando Este mensaje Dios mío En el nombre de Jesús Que tu promesa Sea palpable Que sean llenos Del poder Del Espíritu Santo Que puedan caminar Dirigidos por el poder Del Espíritu Santo Y que tu palabra Sea repaldada Con prodigios Y señales Que mientras ellos Prediquen tu palabra Señor Ellos puedan Dios mío Reconocer Que tú estás Con ellos Y que donde ellos Pisen Dios mío Haga libertad Que tu Espíritu Santo Liberte Transforme Dios mío Llene los corazones Vacío Que tu Espíritu Santo Dios mío Convenza de pecado Tu palabra dice Dios mío Que los que se acercan A ti Dios mío Tú te vas a acercar A ellos Dios mío Que el que a ti viene Dios mío Tú no lo vas a echar Fuera En el nombre De Jesús De Nazaret Derrama tu Espíritu Dios mío Sobre tu sierva Que estés Escuchando este mensaje En el nombre De Jesús De Nazaret Que tenga Hambre y sé Dios mío Por tu palabra Hambre y sé Por tu presencia Hambre y sé Por buscar tu rostro Hambre y sé Dios mío Por las almas En el nombre De Jesús De Nazaret Dale Dios mío Una impartición Dios amado De tus dones Para que ellos Puedan ser efectivos En tu obra Señor Dios amado En el nombre De Jesús De Nazaret Que ellos te puedan Buscar de corazón Que tú te reveres A ellos Porque donde está Tu Espíritu Señor Ahí hay libertad Mirando a cara Descubierta Como un espejo Y ahora somos Transformados De gloria De gloria Por la misma Imagen Como por el Espíritu Del Señor Porque Dios mío Tú que mandaste Que de la tiniebla Replandeciese la luz Y ahora tu espíritu Replandece Nuestro corazón Para que podamos Palpar y ver La gloria De Dios En el rostro De Jesús Y ahora somos Transformados De gloria En gloria En tu imagen Como por el Espíritu Dios Gracias Señor Por tu santo Espíritu Gracias Dios mío Por tu impartición Gracias Dios mío Por la llenura Gracias Dios mío Por dirigirnos Dios mío Por guiarnos Gracias Dios mío Por ir delante De nosotros Rompiendo toda puerta De bronce Todo cerrojo Todo lo que nos quiere Detener Todo Dios mío Ataque de la tiniebla Contra tu iglesia Dios mío Se inoperante Que tus hijos Dios mío Sean llenos Del poder Del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Oro por tu iglesia Para que sea llena Revetida Del poder De lo alto Y que todas Tus armaduras Dios amado Sean sobre ellas Que sean guardadas Bajo tu cobertura Bajo tu cuidado Bajo tu protección Padre en el nombre Poderoso de Jesús ¿Quién? Dios mío Dios mío Gracias.